En esta oportunidad son mínimas las explosiones, pero son continuas. Muy bien, ahora nos vamos a ir rápidamente con el coronel César Sierra. Él es director de Respuestas del INDECI. ¿Por qué? Porque el volcán Uvinas ha reportado el día de ayer la explosión más fuerte hasta el momento con emisión de cenizas. Bienvenido, coronel, a Exitosa. Muy buenas tardes, Karina. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por estar aquí y atender nuestro llamado. ¿Esto qué significa? ¿Qué respuesta se tiene que dar frente a esta explosión? Bueno, desde el día 4 de julio, que se activó el volcán Uvinas, se han presentado una serie de explosiones, y hasta ahora 40 explosiones que tenemos ahora, lo que obligó y determinaron que las autoridades eleven a una emergencia de color naranja. Eso significa que en cualquier momento, de activarse con mayor intensidad, debemos evacuar a la población. Sin embargo, se han tomado acciones ya con personales de INDECI, estando presentes en la zona, para poder principalmente sensibilizar a la población, explicarles qué es lo que está pasando, y evitar los daños físicos, principalmente cuidando la vida de la población, la salud de la población, sus medios de vida, toda vez que ellos se dedican al agropecuario. Entonces, estas explosiones que ha habido el día de ayer, es un continuo de diferentes explosiones. El día de ayer, en la mañana y al mediodía, emitió gases que son tóxicos, cenizas y algunos piroclásticos, que son cuerpos sólidos que emite el volcán Uvinas. Eso ha obligado a que la población nuevamente use, no solamente las mascarillas, sino son respiradores que les permite a ellos mantener mejor la respiración con la población. Nosotros vamos a estar atentos, principalmente tenemos los planes operativos para poder accionar, tanto desde Arequipa y desde Moquegua, para que la población pueda estar en continuación. Sin embargo, ya también la población tiene conocimiento de los diferentes albergues que tienen donde poder evacuarse. Tenemos en Chacalaque, Cucacancha, Zancaya y albergues inahuayas. Están previstos, listos para que la población, en caso de que se eleve de una naranja y se intensifique, ellos puedan desplazarse al lugar donde ya podemos tener todas las comodidades de techo, abrigo, alimentos y servicios a la población. ¿Cuánto tiempo puede estar así el volcán Uvinas? Porque usted me dice que esto viene desde el 4 de julio y todavía no se detiene, ¿no? ¿Por cuánto tiempo podría estar así en explosiones seguidas? 40, ya van un volcán. El IGP y el IGMED son los que hacen el monitoreo a este volcán Uvinas. Sin embargo, el comportamiento del volcán Uvinas hace unos 20 o 30 años, sus intensificaciones han sido casi de dos semanas a tres semanas. En esta oportunidad, son mínimas las explosiones, pero son continuas y están siendo alargadas. Eso es lo que hace que nosotros tomamos acción permanentemente y constantemente y no podemos bajar la guardia. Sin embargo, las entidades científicas que están haciendo el seguimiento, como el IGP y el IGMED, tampoco tienen una certeza del comportamiento. Hacen monitoreo, nos alertan, nos alarman para que la población pueda tomar las acciones pertinentes y nosotros los decisores puedan tomar decisiones de evacuar o no a la población en cuanto se presente. Las imágenes que nos emiten y los reportes obedecen a que nosotros podamos tener ciertos protocolos y procedimientos para poder atender a la población. Es decir, es la primera vez que se extiende por tanto tiempo esta etapa de explosiones. Así es. Como te decía, son mínimas. En el año 2019, las explosiones fueron más fuertes. Y ahí sí nos obligaron a poder evacuar a la población hacia un albergue en Anascapa. Sin embargo, ahora son preocupantes porque son gases tóxicos, son cerizas que emiten, son tiro clásico, que es un cuerpo sólido que emite la pobreza, pero no son tan intensas como en el 2019, que ha sido la última explosión que tuvo Luminas. Sin embargo, tenemos que continuar haciendo monitoreo y tenemos que estar en alerta permanente para poder, sobre todo, preservar la salud de la población. Y existen algunas poblaciones que están, digamos, en una erupción donde ya se pone en riesgo total a los seres humanos donde ya se bota lava el volcán. En su camino de esta lava, ¿hay poblaciones asentadas? Sí, el comportamiento de los volcanes son diferentes. Es por eso que el estudio es en forma individual. El volcán Luminas tiene ese comportamiento de emitir en su última etapa recién lavas. Entonces se ha emitido ya un mapa de peligro donde hay poblados como Querapi y otros poblados donde va a emitir, no solamente las jares que son huaicos, que tiene barro, hielo, etcétera, y también algunas lavas que va a poder afectar a ciertos poblados como Escacha, Luminas mismo, Sondobaya, que ya están establecidos que inmediatamente se da esa alarma, entonces la población sabe a dónde recurrir. Sí, bueno, en nuestros ancestros los volcanes eran apos, eran dioses, entonces muchos poblados como Luminas están muy cerca de este volcán, no por ejemplo de Sabancaya, que también está activo, pero no tenemos poblaciones muy cercanas a este volcán. Sin embargo, a través ya de los años, las entidades técnicas y científicas han emitido ya un mapa de peligros donde los poblados que son los que más se van a afectar sean los primeros en que tienen que... Evacuar. ...con esa zona segura, zona segura, ¿no? Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchas gracias, vamos a estar atentos. Muchas gracias a César Sierra, representante de INDESI.